Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les voy a enseñar a restablecer el teléfono de fábrica Es decir reiniciar completamente el celular, formatearlo, borrar fotos, borrar imágenes Borrar datos, archivos descargados, todo pero por medio de estando aquí adentro del Android Esta es la versión de estando aquí adentro del Android del celular Realme 9i Ya después te traeré posteriormente otro video de como restablecerlo directamente apagado el celular Ok? De fábrica Bueno nos vamos a ir a ajustes, bajamos la barra de arriba para abajo y ajustes sale en este lado Sale la tuerquita y si no nos vamos a ir hacia la izquierda, aquí sale ajustes Y si no desplazamos de abajo para arriba y nos damos cuenta que aquí sale ajustes Ok? Nos vamos a meter de cualquiera de las tres formas Ya que estemos adentro nos vamos a ir hasta la parte de hasta abajo Nos vamos a ir a donde dice ajustes adicionales Ok? Ahí en ajustes adicionales vamos a desplazarnos hasta la parte de hasta abajo Y donde dice hacer copia de seguridad Hacer copia de seguridad y reiniciar Nos vamos a meter ahí Ok? Nos metemos en hacer copia Ok? Quiero que veas hacer copia y seguridad Ahora nos vamos a... Están estas dos opciones Respaldo de datos, respaldar y restaurar Y en la parte de hasta abajo nos sale borrar datos Borrar los datos de restablecimiento Eso es lo que nos interesa a nosotros porque dice restablecimiento a valores de fábrica Nos vamos a meter ahí Después nos vamos a meter a... Hasta abajo Ya que nos salga esto nos vamos a meter hasta abajo Borrar todos los datos Borra todos los datos inclusive fotos y música Ok? Lo vamos a picar ahí Y nos va a pedir nuestra contraseña Es decir, la... El código que pusimos para estar desbloqueando el celular Lo pongo y regreso Esto borrará todos los datos Borrar o cancelar Le vamos a poner en borrar Estás seguro que deseas continuar Esto borrará todos los datos Si no se puede deshacer Borrar datos Y con eso nos está restableciendo de fábrica Perfecto amigos Ahí como vemos ya se reinició Tardó bastante Tardó mucho Si no digo que bastante Y lo vamos a iniciar para que veas que no hay ningún problema Lo vamos a poner en español de México Porque yo soy de México Siguiente México Acepto los términos Siguiente Usar datos móviles Siguiente Conectar a la red wifi Vamos a ponerle omitir Más Te recuerdo que si tú pusiste contraseña O el celular Lo reiniciaste con tu contraseña De respaldo Con la que bloqueas y desbloqueas el celular Entonces te va a pedir que sí o sí pongas el wifi No te va a dejar omitir Y no vas a poder saltar Aceptar Más tarde De bloqueo de contraseña Más tarde Siguiente Ahorita lo que queremos es que vaya A la parte principal Bienvenido a Realme Uy Perfecto amigos Miren Así se reinicia o se restablece de fábrica Un celular Realme 9i Como ven ya está funcional Ya se puede usar Y con eso terminamos el tutorial del día de hoy Bueno amigos eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye